Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy la dosis diaria con William Arana. ¡Muchas gracias! ¡Ah! Y otro anuncio. Si no has comprado tu boleta para las olas con Dios sinfónico del viernes 31 de mayo, allí van a haber taquillas físicas. Te van a vender la boletería si necesitas. Acércate. Te espero mañana, domingo 26 de mayo. Ahora sí, vámonos con la dosis para hoy. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del racionamiento humano y para destruir argumentos falsos. Eso está en 2 Corintios 10.4 en el manual de instrucciones en la palabra de Dios. Ahí estoy leyendo. ¿Cómo estás? ¿Sabes? Leyendo esto, donde dice que yo uso o tú podemos usar es las armas que nos dio Dios, no las del mundo, es decir, lo sobrenatural. ¿Sabes? En nuestra vida cotidiana, en tu vida del día a día, estamos acostumbrados a ver esas leyes naturales que gobiernan la vida, nuestra vida, y se rigen por una relación de causa y efecto. Entonces, podemos decir que la ley de gravedad, por ejemplo, y otras que las encontramos en cada día en nuestro diario andar, es decir, lo que sucede porque tiene que suceder, como la ley de gravedad que pongo, por ejemplo. Entonces, el mundo natural se mueve de una manera, el mundo físico, y lo podemos ver y así sucede y estamos acostumbrados. Esto sucede porque tiene que pasar esto, esto y esto, y todo tiene como un razonamiento y las cosas son así y punto. Pero, pero por encima de eso y de manera invisible, quiero decirte, a esos ojos naturales tuyos se encuentra un mundo sobrenatural y el hecho de que no lo veas no transforma lo sobrenatural en algo irrelevante en tu vida, no, sino todo lo contrario. Tiene mucha, mucha importancia porque es un mundo tan real, lo sobrenatural, más que la vida misma. ¿Sabes? En la Biblia yo puedo ver cómo Jesús intervenía de manera sobrenatural, cortando esa relación causa y efecto, interviniendo de una manera poderosa a lo que normalmente el mundo natural estaba acostumbrado. Por ejemplo, según el mundo natural, la lepra no era curable, ni había solución para un ciego de nacimiento, y menos para un joven que estaba lleno de demonios y quería matarse. Sin embargo, y de manera sobrenatural, Jesús interviene trayendo sanidad y libertad. Entonces, cuando hablamos de oración, las cosas se conquistan primero en ese mundo sobrenatural espiritual para que luego las veas en el mundo natural. Mira lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 10, verso 12 y 13. Ahora estoy aquí para explicarte lo que sucederá. O sea, hubo una respuesta. Daniel clamó y pasaron 21 días hasta que pudo ver la respuesta. Y durante este tiempo hubo oposición. Pero dice la Biblia que desde el primer día que Daniel dispuso en su corazón, Dios había oído. Algo se gestó en el mundo sobrenatural. Tal vez lo natural te diga, estás enfermo, enferma, no tienes nada que hacer aquí, el diagnóstico tuyo, no hay nada que hacer. Te encuentras acorralado o acorralada por las deudas, por la situación sin salida. Puede que sientas que no avanzas y hasta te preguntas, ¿alguna vez voy a ver un cambio? Quizás pienses que es así, que esa es tu realidad. Quizás eso es lo que piensas hoy en tu mundo natural. Pero recuerda que hay un mundo superior, espiritual, sobrenatural, donde el poder de Dios llega a tu auxilio. Hoy te digo en el nombre de Jesús, el día 21 llega al igual que en la vida de Daniel. Cuando finalmente puedas ver la respuesta a tus oraciones, la intervención divina cambia diagnósticos y es tiempo de creer y esperar en él. Tus oraciones han sido escuchadas desde el momento que abriste tu corazón y fuiste en humildad delante de la presencia de Dios. Hay una bendición que se está gestando en el mundo espiritual para ti. No la ves, pero con paciencia y con fe la esperamos. Padre, cumpla lo que yo estoy diciendo hoy en la vida de la persona que me está escuchando, en el nombre poderoso de Jesús. Un día te conoceré y te abrazaré. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.